Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. Los representantes de la Fiscalía que investigan el caso. El tema es que de estos 11 detenidos, 4 se escaparon anoche, estaban ahí en la 41ª Comisaría y todavía hay uno que está prófugo, los demás fueron recapturados. Uno de ellos está herido. Sí, uno de ellos además herido en uno de sus hombros. Les queremos contar y mostrar a través de Vio Vio TV el video de lo que sucedió anoche en este calabozo de la 41ª Comisaría. Ahí está. Vemos el video. Recordemos que uno de ellos pide ir al baño. Entonces ahí está, mostramos las imágenes, el escritorio, un carabinero moviendo papeles, se levanta del escritorio, camina lentamente. Abre la puerta, la reja. Abre la puerta, y ahí lo empujan. Los otros tres. Y lo controlan, lo controlan y se escapan. Es un forcejeo. Nadie saca un arma, es un forcejeo y se van. Y se van. Uno cae con el carabinero. Mira, estamos mostrando el forcejeo de los presos y el carabinero trata, está solo, está solo el carabinero. Es uno contra cuatro, entonces no tiene ninguna posibilidad el carabinero. Es forcejeo. El carabinero queda en el suelo, queda en el suelo, sí. Y ahí lo detienen. Ahí recapturaron a uno. Ahí recapturan a uno, llegan más carabineros. De inmediato. Llegan más carabineros, detienen a uno. A uno lo encierran. Y empiezan a correr, a correr, a correr para tratar de... Bueno, es una carrera. Esto fue a las 21 con 56 minutos. Eso es lo que dice la cámara. Ahí lo mostramos en Vío Vío TV. Claro, a la imagen que estamos viendo, que es cámara de seguridad, en donde aparece la fecha, la hora y todo lo que le estamos relatando. Para quienes están con nosotros en Vío Vío TV, lo ven. Ven además las características de las personas involucradas, tanto de los carabineros como de los delincuentes. Entonces, como se vio este hecho, hay uno que es el primero que escapa, que saca algo de ahí de la oficina. No alcanzo a percatarme qué es. No sé si es una llave, un arma, algún otro elemento. Está el forcejeo brutal entre el mismo carabinero que les mencionamos y uno de los que no se escapó. Finalmente lo retuvo y lo pudo devolver al calabozo. Y resulta también evidente, porque estamos mostrando otra vez en Vío Vío TV, que el estado físico, la velocidad de los delincuentes es mucho mejor que el del carabinero, que se mueve lentamente con reflejos tardíos. Y que claro, son cuatro contra uno, más unos con estado físico en buenas condiciones y el carabinero con... Bueno, en una condición no muy buena. Desde ese punto de vista estoy hablando. Es lo que pasó anoche y en la 41ª comisaría de La Pintana, desde donde se fugaron estos cuatro detenidos de once. Tres fueron ya recapturados, incluido el que vemos ahí, que no alcanzó ni siquiera dejar el espacio. Uno que está herido en uno de sus hombros, que es Brian Rojas, que es el líder de esta banda, sobrino del dios de la guerra, que es el que está herido. Ese alias, dios de la guerra, fue asesinado en septiembre y Brian Rojas asumió el liderazgo. Y nos dicen, me preguntaba yo qué era lo que toma este prófugo, este ladrón, delincuente, que se escapa. Nos dicen que son las llaves de la reja, de la puerta. Bueno, seguimos viendo la imagen. A mí me sorprende de todo lo que hemos dicho. La confianza, además, del carabinero está custodiando delincuentes de este tenor, ¿no? De lo que les estamos contando. Una banda que nace de los guarenes, en fin. Pero bueno, le abrió la reja, lo dejó pasar y todos los demás se tiraron encima. El que se mantiene prófugo está identificado como Alexander Palominos. Ese es el que está prófugo. Se lo reiteramos. Alexander Palominos. BIOBIO Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.